Yo soy un hombre De más tomar, con los problemas yo voy de frente Nadie me viene a insultar, pues soy de sangre caliente Pues yo de nadie me dejo, aunque también soy muy decente Trabajé mucho por lo que tengo, y hoy quiero ayudar a mi gente Luché contra la corriente, pero nunca me dejé llevar Yo soy un hombre valiente, de esos que nos echan pa' atrás Yo soy amigo de los amigos, con las hembras soy un galán Extraño mucho a mi pueblo querido, y nunca lo voy a olvidar Que nadie se meta conmigo, seguro se van a estrellar Y no es que yo sea un bandido, es que soy hombre de armas tomar Pepe Quintero, jefe de jefes Nadie es profeta en su propia tierra Eso lo pude comprobar Y les voy a demostrar Que solo he salido adelante El dinero hace que seas importante Si no lo tienes, pues nada vales Hace algún tiempo yo no era nadie Y hoy quiero ayudar a mi gente Luché contra la corriente, pero nunca me dejé llevar Yo soy un hombre valiente, de esos que nos echan pa' atrás Yo soy amigo de los amigos, con las hembras soy un galán Extraño mucho a mi pueblo querido, y nunca lo voy a olvidar Que nadie se meta conmigo, seguro se van a estrellar Y no es que yo sea un bandido, es que soy hombre de armas tomar